El sol a sol es cada año. Salimos del puerto de Veracruz cuando empieza a salir el sol y tenemos que llegar a Acapulco antes de que se meta el sol. Venimos de todos lados de la república. Somos más o menos alrededor de 2.000 motos. El fin de esto es rodar, la pasión por la moto y divertirse, ¿no? La verdad es que felicito. Veracruz es un estado muy bonito, muy limpio, ordenado, seguridad. La verdad tenía yo mucho tiempo de no venir. Hermoso, la verdad es que tiene muy buen desarrollo. La cuestión de infraestructura urbana está muy bien diseñada, muy bien enfocada. La verdad me gustó mucho Veracruz. Para venir después ya hasta con la familia, con los niños chiquitos, etc. Que vengan a Veracruz. La verdad es que está muy bonito, está muy seguro, muy limpio y a disfrutar de la alegría de la gente y el ambiente de Veracruz.